Con flow y más estilo, el siniestro De cuando acá tú y yo hemos sido frenes Dicen ser frenes, pero cuando les conviene El mentao, yo con mate Nacieron perras, se mueren perras Cambias tú un poco, pero sigues siendo perras Nacieron perras, se mueren perras Cambias tú un poco, pero sigues siendo perras Tengo dos noticias para ti, cualquiera es saber La buena o la mala La buena es que ha pasado el tiempo y nadie es como tú A ti nadie te iguala La mala es tan compleja Que no te imagines lo que me costó aceptarla Gracias tú no es bueno y tampoco es saludable Baby calm down, calm down Yo, this your body he put in my heart for lockdown For lockdown, oh lockdown Yo, you sweet life and town, phantown Even though you say I love you No day for me and down, go and down Con flow y más estilo, el siniestro El mentao, yo con mate Cuando se coge en lo oscuro te revienta, yeah Voy andes con esa mini, tú estás abusando Bella, aquí andes, estamos ignorando lo que está pasando Y tú si eres tan más dura que la de ayer Tírame la señal Si te quieres perder Por ahí comentan Que mal me quieren Ver en videos O donde están Que no se dejan Ver no me la hagamos El mentao, yo con mate Con flow y más estilo El siniestro Yo de nadie nunca me voy a dejar Esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente Ella no miente No me ojen Si estoy con ella Tengo la más bella Yeah, yeah Yo si puedo que lo borren Si la tocan a ella Yo mato por ella Quiero darte en fol en la silla Ponle rodillas Y olvídate, voy a martillarte Con un reloj Sin la amanecilla Tú estás bien pilla, chispete Le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le curé la garganta y no fue con los teces Ella se lo merece Porque tú sabrosa, crujiente Como tan cura Se desaparece conmigo No hay cobertura El mentao, chocomatic Oye Esto es el zorro Mundo, pollos, no Blan, 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 yo le doy A que se me saco el gringo fuerte le doy Blan, 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 blan yo le doy A que se me saco negro fuerte le doy Bran, blan, 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 blan la cabello grande que disparan, nunca vayan, pues tienen alto calibre, el tiempo que ya se quite, nosotros bregamos así, se cree muy potente, ardiente, caliente, sobresaliente, inteligente, pero sabemos que esta bebé que lo persigue, humildemente para mi gente, ya sabemos que mi lírica siempre ha sido diferente, y si te tiro, y si me tiras, no puedes tú solo, tienes que acompañarte, ni tú ni tu vaqueo, podrán a mi pararme, después que lloraste, cada vez que a ti se te van los cantantes, reggae respect baby queen, tengo tu herida para decidir, reggae respect no competición, hoy me coronaron con la bendición, mi nueva y es la queen, entiendo desde porque no me pudieron tomar, todos los que hablaron se tuvieron que callar, yo sé que te relleno el queen pa' ponerte a mover a la corona en pertenencia, porque soy la primera, dile a tu vecina que lo mueva, ahora, pibico y me llaman, mira la búsqueda, el mentao, yo combate, con flow y más estilo, el siniestro. Con flow y más estilo, el siniestro. El mentao, yo combate, con flow y más estilo, el que sudi no se cansa, el que no se cansa, sudi danza, baili también encanta, porque me baila esta sexy, si yo no les pago money, yo les susto de mi money, el que son mis guris. El mentao, yo combate. Lloras de la sala, lloras, 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 que te están quemando, lloras, 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 En los flow 90, los barris de Marquezina, si tú frenas pa' mi bloc, eso me te fascina. El Mentao, Chocon Mati. En el que yo me quedé en los ventos purina, la chiquita frenándolo acá pa' la medicina. Estamos en los flow 90, los barris de Marquezina, si tú frenas pa' mi bloc, eso me te fascina. Con flow y más estilo, el siniestro. El Mentao, Chocon Mati. Enchuquiteo, fumeteo, tarjeteo, molineo, molineo, molineo. Dale, teteo, 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 teteo. Ahora, dale un chiste, boludo, que te reviento un chiste. Así me está gustando. Así mismo. Dale, teteo, 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 teteo. Teteo, 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 teteo. Me siento demasiado feliz, como pa' estar pensando en ti. Vaya, se de ahí, que yo a ti no la paré. Que yo a ti no la paré. Dame mambo. Con flow y más estilo, el siniestro. Teteo, 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 teteo. Teteo, 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 teteo. Teteo, 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 t que llegan un aparato, que llegaron un aparato, que llegaron un aparato que llegaron ... Ella quiere un malo malo y yo soy malo y medio Con flow y más estilo El Siniestro Un culo pendeció Me dice mami tú eso es mío Lo despierto si está dormido Dándome a M como Neo Un culo pendeció Me dice mami tú eso es mío Lo despierto si está dormido Dándome a M como Neo Un culo bendecido Ese culo lo bauticé con leche bendita Diablo que me gusta la maldita Que ella es mala con borrita Experiencia como fefita Me dio unos piloneos que en mi cuenta la conquista Me dijo que le compre dos patés Y no un blanco y amarillo Y con leche de salta Que solamente usa corriente Y no usa gas Esta no, esta no, esta si, esta no, esta si, esta no, esta si, esta no, esta si, con flow y más estilo, el siniestro El Mentao, Xochomatic El gatito tuyo te perdió Por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama Va a haber turbulencia Qué rico tu mama Te voy a dar la permanencia Ese totito es la eminencia Poderle tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha Pero no pierda la esencia No, no de Carola No, 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 no Anda sola No, no, no Le diga hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pico te me mola Yo sé que estoy borracho Pero recuerdo lo rico que bailamos El mentao Chocomatic Y yo bebé haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también, también estoy solo Tómate algo Vamos a perrear Que aquí me quedo yo Estaba loca por probarte Estaba loca por probarte Estas lo que hiciste yo Ojalá pueda quedarte Porque si me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Ay papi Yo no ando con nadie Pero me tienen vela Ya estoy elevada Me siento a tu vela Esto es un apuesto Porque yo no estoy quitada Y ese huerfanito Necesita una mamá Ay, qué rico Cómo me pone el panty heladito Ay, qué rico Ese besito Dámelo a barito Ay, qué rico Ay, qué rico Ay, qué rico Bendito Encontro yo te pongo rapido Bendito Bendito Yeah Y ahora es Cristian Dior Voto el Azurachi Ponte el pantycito Versace Está cabrón No sé si me cachis Yo te quiero hacer mía Y ahora es Cristian Dior Voto el Azurachi Ponte el pantycito Versace Está cabrón No sé si me cachis Yo te quiero hacer mía Subí un video Con mis temas En bikini Pa'l ticto Le puse mi reina Como baila de rico Se toma fotos Y no le pone filtro Yo a esa bebé la conozco de antes Desde la hype Perreando No yo Willy rande Yo estaba loco Por probarte Bronciadita Se baña en el sol Ey En la playita Chupando bombón Cuerpo de botellita Como la chandón Va pa'l barrio Capea Y escucha ningún pro Ahora es Cristian Dior Voto el Azurachi Ponte el pantycito Versace Está cabrón No sé si me cachis Yo te quiero hacer mía Ahora es Cristian Dior Voto el Azurachi Ponte el pantycito Versace Está cabrón No sé si me cachis Yo te quiero hacer mía Yo quiero cogerlo Una a los caras Cogerlo una a los caras Con flow y más estilo El siniestro El siniestro El siniestro El siniestro El siniestro Ay Estoy bien loca Con la nota en high Ay 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 Hoy yo no oye El siniestro El siniestro El siniestro Tú estás chuki Cara linda A veces media puti Tu gato te deja Salen las discos Cabrón Qué rookie Ponte en cuatro Maneja la nalga Se vio el gistro Debajo de la falda Pensá carmelo No se tarda Siempre dulce Nunca se ve amarga Otro luvio Prefiere estar soltera No se fila Y nunca se queda Fieras Siempre Pero tu madre Le queda Fieras Tú se ve como Me pongo Y me hace malda Tú eres una noca En la intimidad Donde yo te vea Va a haber novedad Te lo juro mami Con seguridad Con flow y más estilo El siniestro Y yo aquí con los diamantes Medio frozen Ya te tengo un librito De pose Dime si tú aguanta el temple Hago que tú quieras Veme siempre Siempre tú vas a querer Cogeme Cuando te recogen Las BM BM Dime si tú aguanta el temple Hago que tú quieras Veme siempre Siempre tú vas a querer Cogeme El mentao Choco Matic Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Te voy a hacerte completa Estás buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puse la palenciaga Mami no se haga verte pa' que tú eres brava Y me gusta porque eres malvada Así que ponme un dembo que se no respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no duro mucho soltera Que no duro mucho soltera Aprovechame Y si solo esta tima se creció Yo estoy que la rompo Yo estoy que te rompo Baby, caíle, perco, tráeme pa' Romperte como ellos, voy a enseñarte más En todas las posiciones yo voy a darte Baby, ahora no vengas a quitarte Ven, caíle, perco, tráeme pa' Romperte como ellos, voy a enseñarte más En todas las posiciones El mentao Yo con Mati Con flow y más estilo El siniestro Ella está rica como el clima de Jamaica Nunca fría, siempre hot como Laita Pensé que había visto todo, pero nunca había Yo me sentí El mentao Yo con Mati Los chicos sin dinero Los chicos sin dinero Los chicos sin dinero Sin dinero Yo soy el movimiento Mejor llámame el sol De un trastorno bipolar Ustedes viven dentro de mi episodio De repente te disfacen Chucupado El mentao Chucupado Ay, yo, dan un rayo Adivivo al salio Adivivo al salio Adivivo al salio Adivivo al salio 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 Adivivo al salio Estos niños Van a aprender A la gana, a la mala Una falda de respeto Y bail correctivo De prisa Estos niños Con flow y más estilo El siniestro Una falda de respeto Y bail correctivo De prisa Se unieron los de turno Estos nenes me dan risa Predicaron de balas O no me hablen de la misa Cuanto siento calor A mi el diablo me echa brisa Quieren sacarme del negocio Pero lo veo duro Cuantos son Donde están Nunca me fueron puros Sonrisa de guasones Corazón oscuro A toditos me los como Y por tu santo te lo juro Serpientes con patas Ya no se quieren arrastrar La perra mordió alante Después se puso a ladrar Tú no vas a heredar Estos zapatos de papá Aguanta, se me olvidó la letra Mijo que se una Robin el guasón Con Jason Freddy El mentao Choco Mati Porque aquí no se sabe Quién es quién Mírenme a mí Mírenlo a ellos Sigan fumándose Le cogiendo de aquello Mírenme a mí Mírenlo a ellos Si hasta tu novia Dice moreno pa' ver Mírenme a mí Mírenlo a ellos Sigan fumándose Le cogiendo de aquello Mírenme a mí Mírenlo a ellos Si hasta tu novia Dice moreno pa' ver El peor error Que cometieron Fue invitarme Pasunto lirical Inmunidad diplomática Mati un fármata Sin práctica Sin el mejor día Sin una masacre Y en el peor Un genocidio Más fatal que Jeffrey Dahmer Ya llegó tu papá La correa salió a pasear Repartiendo barras Que puso a esa jerga en Panamá Vengan a frente Ay, déjense Le está tirando tac Que ese hipacalero Es el primero Que hay que mencionar Ya le metimos el rap Ahora le toca Gats the rap Una vaina Click, clack Fuck that Nigga get the strap Estoy que el estilo Estoy hasta los de este Si este es por puta Sí que lo tienen Ya le metimos el rap Remembera goodnaman Badman a badman Mek de moe shot fire Remember goodnaman Elas wear with power Wanted from Kentaya Remember goodnaman Rang Lila retire Babón tequila Brazik de pismo Kill la damn croc Yo me acuerdo que los más pegados éramos DJ Yapa Yo me acuerdo que contra los pilas siempre había fallas Que en la guerra musical yo me gané mis medallas Con los hostilos yo tu y juguieron los de batalla Yo me acuerdo cuando ella estudiaba en el gato Ni yo la conmigo, ni yo la conmigo, ni yo la conmigo Te confío en el Black Country, baby Me supe, me supe De no fati, epi, fin de cacchiai Mi slap, slap up, ya batidai El mentao, chocomatic Tú y yo, Bonnie and Clyde, cargala que yo le tiro Agarra el volante que al enemigo lo tengo metido Me dice que de que el problema te es un asesino Hasta la muerte viviremos, ver como unos fugitivos Vivo mi vida como si no hay mañana Quiero una puta en mi cama Darle hasta la mañana Si a ella le gustan los traquetos conforman Vivo mi vida como si no hay mañana Quiero una ya que en mi cama Dale, dura hasta el muñeco Se suapa de todo Se suapa de todo Se suapa de todo Quieres que yo te rescate Te estoy matando y tú llamas pa' que te remate De tanto hacerlo en el Mercedes, dame los agazos Ay, bueno, pues esa noche, vamos al barrio Me llamas Soma que está con un par de galli Y una de ellas tiene un yate Y yo, bueno, pues a tirada, está mole hasta TUT Y el día siguiente amanecimos y ay, no pa' Parecemos piratas desnudos en un velero Set rules, set laws We represent for the lords of yours Allá la luna pila From them a bar in a chinchiman car Disney fire make we wonder From them a dream in a chinchiman car Con flow y más estilo From them a feel siniestro Me las voy a llevar a coja Con VIP, un VIP, ey Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese, ey Que sonrían las que ya les metía En un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Que sonrían las que ya se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela Las Patricia Las Nicole Las Sofía Mi primera novia en Kindle María Y mi primer amor Se llama Batalía Tengo una colombiana Que me escribe todos los días Y una mexicana Que ni yo sabía Otra en San Antonio Que me quiere todavía Y la TPR Que toita son mía Una dominicana Que juega bombón Juega, juega bombón La de Barcelona Que vino en avión Y dice que mi bicho Está cabrón Yo dejo que jueguen Con mi corazón Quise ir a mudarme Con todas por una mansión El día que me case Te envío la invitación Muchacho, deja eso Ey Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una Mañana otra Ey Pero no hay poda Titi me preguntó Si tengo muchas novias Ey Ey Muchas novias Hoy tengo una Mañana otra Pa' De ti me preguntó Titi me pregunta Titi me pregunta Com Titi me pregunta Con flow Y más estilo del siniestro Que miedo que le tienen a la greña Va a doblar Va a doblar Va a doblar, va a doblar Ah, ah, yo tengo un novio que es mujeriego Me cojo todo lo cuero con él Y tengo un padre que se empatilla Y se tranca en la cabaña con su mujer Una mañana de cincaterra La invito al Fuma Week Cuando le subió la nota Le dio la gota y gritaba así Con flow y más estilo El siniestro Las plantas del barrio, el control del calentón Si lo afogo me contrario Primo veale, dale primo veale Llama pa' la treinta pa' que saquen los metales En el calle con mata un culo en dos guacales En los coles de con problemas estomacales Primo veale, dale primo veale Llama pa' la treinta pa' que saquen los metales En el calle con mata un culo en dos guacales En los coles de con problemas estomacales Dos millones en efectivo y la blacal en la cartera Aquí jangueamos con modelo y tu crackera Saca el 115 que anoche lo clavamos en la escalera Y las dos pistolas están en la nevera Llama a la menor de Villajuana con el culo TPP Clitor y pezones con arete Alterado con los juguetes Estoy como un cojete Llegué a la calle y bota fuego, fuego Falla, falla Fuego, fuego Falla, falla Fuego, fuego Falla, falla Fuego, fuego Llegué a la calle y bota fuego Fuego, fuego Falla, falla Fuego, fuego Falla, falla Con flow y más estilo El siniestro Verte en el VIP de ley Tú es un privilegio Baby, tú eres un mito Ese culito es un misterio Tú lo quitas porque te cojan Y yo que me cojo en serio Y a Dios le voy a pedir que Te lo explique Que tú estás muy dura Tú tienes el pique No te sorprenden Tú estos bobos con tique Tú lo que quieres es que te eche Ojalá y tengas suerte Porque no cualquiera puede llegarte Pero yo voy a mí pa' que hoy tú me la sueltes Tienes la... Pero cuando se siente bien Que libre se me pone Por eso Hoy está pa' salir pa' ser la cabrón Por eso es la cómica que compró en el mall El colorcito que le debo al sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con toda la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quien pecan Sí Hoy está pa' salir pa' ser la cabrón Por eso es la cómica que compró en el mall El colorcito que le debo al sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con toda la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quien pecan Yo no tengo un Bugatti Pero voy a meterle cabrón Me sigo o no me sigue Y ahí con la presión Vamos a sacarle a tu novio en la ecuación El mentao Yo con Mati Tú y yo, yo y tú nos llevamos bien Quiero que dame luz Yo sigo tus pies A donde vayas te sigue la luna Para mi galla Como tú ninguna La noche está buena Qué rico se pasa en Kikeya Mi corazón es de arena Pero tú estás dando tus cuellas Cada vez que me miras Con flow y más estilo El siniestro El mentao Yo con Mati Si yo no te escribo Tú no me escribes Si tú quieres te busco Yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracía Pero por dentro Tú tienes alegría Si quieres te la saco Dos trago y sabes Que me pongo bellaco No somos nada Pero estamos envueltos Hace rato Hace rato WhatsApp sin el retrato No guardo a mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes Que me pongo bellaco No somos nada Pero estamos envueltos Hace rato La sesión M-m-m-m-no A 180 por la vía Y tú brillando Como estrellas de rock Ese culo tuyo Es que me tiene fuck up Contigo hasta hago un challenge Y lo subo a TikTok Es que cuando me la mama Tú me dejas en shock Tú estás dura Tú eres el primer Robocop El novio está llamando Pero ella declinó Le presentan bien Bien que los Busco marihuana pa' la mente Inteligentemente te relato Un delincuente Pura suma Los problemas son frecuentes Y estoy listo pa' chocarlos Sin asco y de frente Y... Caen y caen como muñecos Suena la que tengo Ven yo mismo se la meto So money baby En la nube Están los galetos Ya los yeyes matan Los solos Son los del Grif Show me your back Lemme see Girl show me your back Lemme see Where ya walkin' with Show me your back Lemme see Girl show me your back Lemme see Now second line Pa-pa-pa-pa I get the way I need Jessica It's a la comp Venga que te han extrovertida Mafia Filipina Blocklaquilla Cristales que también Es que la nena no legisla Enrolo, fumo, mucho humo Y de mi mente no saco tu culo Mami dime que me hiciste Dime que me hiciste En Neptuno, Reggae 1-1 Reggae Morty Tú si bien el desayun El mentao Yo combate Con flow y más estilo El siniestro Tu culo se gasta, basta Cómo te gustan los gangstas Si o no gangstas Hasta matan otros gangstas Por tu culo y por pasta Rasta Préndeme otro feeling, only haze Yo soy la cabra, hay verso en el NBA Yo lo noto atrasado y le traigo un update On the line, cause I'm ready for the race El gangstas Tu culo se gasta, basta Cómo te gustan los gangstas Si o no gangstas Hasta matan otros gangstas Por tu culo y por pasta Rasta Dos pases de tus, una pastilla Marihuana pa' la guilla o aderal Pa' que deje lo de introvertido El gangstas El gangstas El gangstas El gangstas El amor ya no es negocio Cupido no tiene ni socio Se dice te amo por ocio El que chichar te pone vicioso Link Si te quiere relajar Perico para volar Baby vamos a rolar Aún también son de nada más fácil Quiero una puta pero que no me mienta Ando con los peine de 30 La vida pasa rápido y la muerte lenta Y te ronca tú no se lamenta Mi primera herramienta salió de la venta Ahora lluvia de kilo y mi escuela fueron todos esos robos en la tienda Ahora tenemos los poderes Ahora tenemos los poderes Antes que lleve la bandera Ahora No cubieras Fieles Que quieren matar No digas quiénes Si Dios conmigo Usted dígame ¿Quiénes? Tenemos los poderes Antes que comiéramos Bandidas Nos cubriamos Un personaje ¿ крепitas de los que? Lo que الفas Passamos Jóloj ¿Quiénes? 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 Hey, 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 hey Man, añade Stop girls every day Yeah, yeah, yeah Quita el sostán Ves que estás bien rica con el culo paradito Hasta le das like a todas las fotos que publico Dice que yo imploto sus requisitos No estoy pa' banderearme si yo no me complico No, pa' qué mentiste si a ella misma quise Si yo solo me le fui hasta el piso No tengo la culpa que lo hago rico Y en la cama nunca me limito Si ella está rica Bien rica, bien rica Si ella me copia a mí primero Si yo sí voy al cuero Y pa' hacerte sincero Yo soy el que la cuero Porque ella está rica, rica, rica Si ella me copia a mí primero Si le gusta el parcero Y pa' hacerte sincero Yo no soy el... Perdón Perdón de la chica Con flow y más estilo Fede siniestro De plata, pa' de plata, pa' de plata Una chica linda en el monte la pillé Mandaba su piquete Mientras bailaba un reggae En un sube y baja la tenías en la ofen Esa fue la chica que en el monte Con flow y más estilo Fede siniestro Fue el que la pillé ¡A dónde? Ae ¡A dónde? Fue en él monte Ae ¿A dónde? Fue el que la pillé ¡A dónde? Aeee Con flow y más estilo El siniestro Con flow y más estilo El siniestro Llega el club con el combo Rápido la vi lejos Se pintaban los labios Y la copa como espejo Se acercó poco a poco Y yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño Buenos Aires Y nos fuimos en una Empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches Y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios Pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una Empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches Y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios Pa' repetirlo otra vez Dime beba Fecha y hora y te paso a buscar Yo le llego a donde los demás Tú sabes que no le llegan Río de botella y de champán De la copa al blindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate El traje combina con la Mercedes Granate No hay otra forma que ellos traten Quédate Que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Dale guacha suelta Vente pa' Canarias sin el equipaje Sin viaje de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Bebé solo avisa El sábado te teo, el domingo misa Estoy a ver si me garantiza Que te me pegas como quien graba con B-Sai B Salir a las amigas del party Ella se quedó Mirándonos a los ojos, no al reloj Y nos fuimos en una Jugué en el apartamento En privado me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no canto Y nos fuimos en una Empezamos a la una Y con la nota rapido nos dieron las tres Perreamos todas las noches Y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate Que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate Que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Dice doesn't Que bu ella fue a el viso yey, yey L&F El señor El Mentao Shogo matic Con flow y más estilo El siniestro com 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 com